Hola amigos, bienvenidos a Pequeños Tesoros. Yo soy Isma y estamos aquí de vuelta después del verano. Espero que hayáis tenido un verano súper bueno, súper agradable, aunque debido a las circunstancias pues ha sido un verano muy diferente a lo que hemos tenido otros años. En visitar otros países pues la mayoría nos hemos quedado aquí en nuestro territorio y para fomentar pues la economía de lo más cercano. Bien, yo en todo el verano pues lo que he hecho ha sido pues irme una semana a la playa y el resto pues he estado aquí en casa descansando, relajada, con mi aire acondicionado porque aquí hemos tenido y tenemos un calor horroroso, pero muy agradable, he comprado mucho, he bordado mucho y a lo largo de este otoño pues iremos viendo pues todas esas cosas que yo he ido realizando a lo largo del verano. Una de las cosas que he realizado pues en My Bobine hubo unas rebajas y no pude evitar la tentación y compré una serie de kits de Riolis porque Riolis estaba de oferta. Normalmente Riolis cada cierto tiempo, si estáis pendiente en esa página pues suelo haber descuentos y si os suscribís a las newsletters pues os van a mandar códigos de descuento de las distintas marcas o distintos diseñadores. Bueno, pues yo me enteré por una amiga de aquí de Sevilla que también es guardadora, comentó en un grupo de WhatsApp que tenemos, oye que están de oferta, están de rebajas en My Bobine, pues nada, allí que me fui y pequé. Os voy a enseñar los kits, bueno en mis redes, yo lo he compartido, eran unas fotos así bastante generales, hice un vídeo pues de un minutillo que lo tenéis aquí subido en el canal, pero ahora ya pues os lo voy a enseñar un poco más detenidamente cada uno de ellos y así lo podéis ver y también voy a aprovechar para comentar en otra parte del vídeo cómo viene y cómo se lee el esquema de un Riolis. ¿Por qué? Pues en esa parte pues ya os lo explicaré porque no son solamente cruces o backstitch sino que además juegan mucho con con las texturas, con si a una hebra, si a dos hebras, si para un lado, medio punto para otro, entonces juegan mucho con eso y os lo iba a explicar porque, bueno pues yo también lo he tenido, estoy bordando actualmente un diseño de ellos, uno de estos que he comprado y así aprovecho y lo comento con vosotros. Os lo voy a enseñar en el orden en el que yo he pensado que lo voy a colgar en las paredes de casa. Es un conjunto, o sea, son varios diseños, pero tengo seis que son como conjuntos de tres y tres y ahora veréis por qué, porque esto ya lo compartí, si no lo hacéis, os animo a que lo hagáis, aquí abajo en la cajita de la descripción os dejaré los enlaces a mis redes sociales y podéis seguirme. Son conjuntos de tres y ahora veréis por qué. Tres de ellos son unos paisajes de que no he buscado todavía información que es Cuscovo como tenemos este que es el que estoy bordando actualmente, que es un paisaje, es algo completamente diferente a lo que yo suelo hacer, no es una cosa que yo haga normalmente este tipo de diseños. Este se llama como veis ahí abajo Cuscovo Dutch House, la casa holandesa de Cuscovo, que yo creo que es un conjunto que tiene que haber por allí. Aquí estamos con Cuscovo Hermitage, que es preciosa y después tenemos el gran diseño, es un diseño muy grande, que es Cuscovo Manor. Y este es muy grande y muy alargado. Os lo acerco para que lo veáis. Ya digo, es muy grande y muy alargado, entonces pues estos tres diseños pues podrían ir muy bien pues en un pasillo o... Pero de momento yo creo que voy a tardar en hacerla. Bueno, os voy a enseñar cómo vienen estos kits. Y estos kits pues tienen un pegamento aquí que es súper fuerte y aquí la señora, que soy yo. Pues es un poquito bruta. Este de Cuscovo Manor, que es el que vamos a ver, como veis, pues vienen aquí los hilos. Vienen siempre, os tengo que decir que estoy bordando con ellos y es muy cómodo este sistema de hilos. Es comodísimo. Mira que colores más bonitos. También trae... Este como es tan grande pues trae tres. Trae este también. Ahí lo podéis ver. Y también... Este. Y la vuelta para que lo veáis. Y estas son las típicas lanitas que comentamos muchas veces que tiene riolis. Después viene... Viene la tela, que es una AIDA 14 con su... Con su agujita. Y si desplegamos pues vemos más o menos cómo va a ser de... Pues sí, va a ser... Va a ser largo. Bueno, es un poco más ancho porque tiene... Está doblado, pero como está en la aguja no la quiero. Y es pues una AIDA 14 blanca. Yo, como soy así de... No me gusta mucho la AIDA, pues... El que estoy haciendo lo estoy haciendo en Lugana. Y en un principio, pues yo preparé esta Lugana blanca para hacer el diseño. Pero no me está gustando nada bordar en ella en el sentido de que los hilos son muy gordos y creo que he metido la pata. Bueno... Ese se va a quedar así, hecho en Lugana. Compré esta Lugana... Bueno, no es una Lugana exactamente. O sea, es... Una Britney de Swaggart de 28 count. Yo pensé, digo, bueno, si es de 28 count, pues va a quedar igual que en un 14 count de la AIDA. Todavía no he hecho la prueba en la AIDA, pero sí es verdad que las lanas, pues... Cuando van a doble, a doble hebra, pues... Quedan como muy gorditas y ahora os lo enseñaré el efecto que tiene, que parece como un... Como un tapizado. Más que no se ve la cruz, sino que se ve... Eh... Tupido. Muy tupido. Y a mí ese efecto, pues no me termina de convencer. Pero bueno, ya tengo muy adelantado el diseño y así se va a quedar. No... No lo voy a cambiar. Después, eh... Viene lo que es el... El esquema. Que en este caso es muy grande y no os lo enseñó mucho, porque... Viene así y viene así, porque este es muy... muy largo. Y... También, pues trae las instrucciones... Que vienen aquí en un papel... Aparte. Y uno de los idiomas que trae es el español. Explicando, pues... Eh... Como hay que leer el... El esquema y como hay que realizarlo. Cosa que es de agradecer. Porque, ya digo, que no son... A mí no me está resultando fácil... Eh... bordarlo. No me está resultando fácil, porque... Como comento, es... Eh... Juega mucho con medios puntos, pero... Pero... Medio punto a una hebra, a dos hebras... Ahora os lo explicaré, porque es que vais a alucinar, porque yo nunca lo había visto. Media... Medio punto de un color, medio punto de otro color, uno encima de otro... Ya lo veréis, porque... Ya digo que... Eh... Para mí ha sido... Un... Poco... Diferente a lo que... Eh... Estoy acostumbrada a bordar hasta ahora. Bien. Este era un conjunto de tres. Que es lo de... Lo que os he comentado de Cuscovo. Cuscovo Manor. Que es... Esta. Bien. Y después... Pues a mí me gusta mucho lo que son los diseños orientales. Y Riolis, desde hace mucho tiempo, yo tenía comprado este. Que es una pagoda. Y este iba a su vez a conjunto con otros dos. Con un puente y con un... Una... Una vista del monte Fuji. Este... Diseño es una auténtica... Preciosidad por los colores que tiene. Ya digo, es como muy... Es muy japonés. Estos colores. Y... Entonces... Tenemos la pagoda. Y... Entonces... Este verano he comprado el... El... El puente. Que tenemos ahí. Este diseño lleva... Pedrería. Ahí no... Ahí veis como unos puntitos blancos. Pues esos puntitos blancos de... Del almendro. Son... Avalorios. Lleva cuentas. Ahora abrimos uno. Y os muestro las... Las cuentas que... Que trae. Y por último tenemos el... Diseño más grande. Que es el del... Monte Fuji. Y veis que... Que foto más... Bonita. Y que diseño más... Más... Bonito. Entonces... Pues este... No sé cuándo lo abordaré yo. O... A lo largo de este otoño... Y... Bueno... Os iré mostrando muchas cosas... Que he comprado... Pero no todo... Ya en transforma parte de lo que es... La colección. Eh... Estoy coleccionando... Cosas de punto de cruz que me gustan, ¿no? Diseños que me gustan. Kids que me gustan. Revistas que me gustan. Telas que me gustan. Y los que me gustan. O sea... Toda una serie de cosas. Todo lo relacionado con el punto de cruz. Y mucho... Pues... Eh... Forma parte ya de ir coleccionando. Eh... Que me apetece hacerlo. Lo hago. Que no. Pues no lo hago. Pero... Eh... Me gusta coleccionarlo. Estoy esperando ahora mismo, actualmente, una serie de pedidos de... Jax Nan. Por ejemplo... De... De Estados Unidos. Y... Eso... Te dedicaré un vídeo en especial para... Para esos diseños. Pero... Ya os digo. Voy comprando cosas. Estoy adentrándome en cosas diferentes. Y... 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 Os lo iré enseñando. Pues a lo largo de todos estos meses. Conforme ha sido mi evolución. A lo... Ya digo. De estos meses de descanso. Que he tenido. Y que he indagado por ahí. En las redes sociales. Eh... Y... Y... Y lo que me ha gustado. Pues... He comprado muchas cosas. Eh... Diferentes a lo que... A lo que tenía. Que lo compartiré con... Con vosotros. Pero ya digo. Que es dentro de... Ya de... Desde la perspectiva de la... De coleccionar. Por eso digo. Que estos... Estos kits. Por ejemplo. Pues no... No... No sé cuándo... Cuando los voy a hacer. ¿No? Lo pongo los tres juntos. Para que veáis. Eh... Pues que son... Muy... Muy... Muy bonitos. Y quedan muy bien juntos. Pero no tengo fecha de... De realización. No... No me lo he planteado. No... No... No me lo he planteado. Y bueno. Tampoco me preocupa. Sino que... Pues lo colecciono. Por el gusto de tenerlo. Y cuando quiero. Pues voy. Y me pongo. Los miro. Le echo un vistazo. Y ya está. Simplemente... Así. Bueno. Pues os voy a enseñar. Como digo. Esto... Es que el pegamento que trae. Es la pega. Esto sí que tiene esta pega. Es un pegamento bueno. Supongo que lo de dentro también. Es bueno. Pero el pegamento es de calidad. Bueno. Pues... Aquí. Estos hilos no son de... Estos hilos. Voy a sacar la paleta. Para que veáis los... Los tres. Que... Que trae. Mira que colores más maravillosos. Tenemos toda esta gama de... De azules. Eh... Rosas. Y... Y rojos. No. Estos son hilos de anchor. De algodón. Y punto. No... No son los hilos de... De... De lanita. Que... Que no me termina mucho de convencer. Porque parece que... Que está una tejiendo una manta. Pero estos son de... De algodón normal. Y también trae pues esta bolsita. Que os he... Comentado. Para las... Eh... Lo que son las... Eh... Lo diré. Como las florecitas. O los frutos del... Del... Del almendro. Trae todos estos... Avalorios. Que son blancas... Normales. Vamos. Que tampoco es que tenga nada... Nada de especial. Y esto con respecto a los diseños... Eh... Japoneses. Eh... Que... Bueno. La tela no os he comentado. Pues trae... O sea... Todos... Todos estos que os he dicho. Todos vienen en AIDA 14 blanca. Eh... O sea... Los tres del paisaje de Cuscovo. Y los tres de... De estos de... De los diseños tipo japonés. En monte... Eh... Esto que os he comentado. Esto es de estilo japonés. Todos vienen en AIDA 14 blanca. Con su aguja. Todos vienen igual. Vamos. No tienen... No tienen nada de... Eh... Del otro mundo. Ni... Ni más complicación. Ni más nada. Bien. Ode. Que otra cosa... Compré de Riolis. Bueno. Pues compré... Este diseño. Que habéis visto por... Activa y por pasiva. La madre de... De... De Klim. Si te gusta el Klim. Este cuadro siempre me ha parecido precioso. Y bueno. Es otra cosa que ya digo. Viene con... Con todo... Todas las nanitas. Trae también Avalorios. Este es de cobertura total. Yo no he hecho nada de cobertura total. Y este pues igual. Lo he comprado porque me gusta mucho. No vaya a ser que... Pues... Cuando quiera... Se me antojara hacerlo pues... Lo hubieran descatalogado. Lo que sea. Y es un cuadro que ya digo. Que me gusta. Mucho. Y después. Otros diseños. Un poco... Diferente. Que también me gustan mucho. Que son como... Con un motivo así. Como más... De cocina. Pues son... Este tipo de... De diseño. Y compré... Añadí este. Este... A la colección. A la colección. Que tengo. Este ya... Como era... Este era un juego de té. Pero este ya... Lo tenía. Y ahora pues lo he completado con... Con este. Hay alguno más. De este tipo. De este tipo. Y bueno. Pues de vez en cuando pues iré comprando alguno. Este es un juego de... En la hora del café. Y... Y este pues... También. Podéis ver aquí. También son... También son lanitas. Y esta... La tela. Lo vamos a abrir. Para que... Para que la veáis. Porque esta... La tela si es diferente. Aquí la tela no... No es blanca. Es muy bonita. Es una tela... Eh... Pues yo no sabría como... Como se dice. Es como... A ver. Si saco... Aquí la tenéis. Rústica. Una Aida rústica. Una Aida 14 rústica. Muy bonita. Y tal... Como os digo. La experiencia que he tenido. Con... Con el que estoy bordando. No voy a cambiar la tela. Y la haré en Aida. Ya preguntaré. Como conseguís... Que la Aida sea más... Que no esté tan tiesa. Porque yo al bordar a mano. Pues me resulta la Aida. Un poco... Incómoda. Pero... Ya digo. Esto es muy... Buenita. Y queda afuera. Pues con estos colores. Como veis aquí. Queda... Precioso. Queda un cuadro. Precioso. Pero ya digo. No... No tengo... Previsto... Bordarlo en breve. Ni... Ni nada por el estilo. Ya... Ya veré. Bien. Y ahora sí que me gustaría... Comentaros... Pues el tema que hemos hablado de... De leer e interpretar... Un esquema de... De riolis. Me voy a acercar a la cámara. Para... Para que lo vayáis... Viendo. Y... Lo vamos comentando... Poco a poco. Bien. Pues... Esta sería... Lo que es la leyenda... Correspondiente al gráfico. Que está aquí debajo. Que por temas de copyright y demás. Pues por eso no... No lo saco. Y entonces vamos a explicar... Que vemos aquí que hay cuatro filas. ¿No? Una, dos, tres y cuatro. La primera corresponde al símbolo... Con el que nos vamos a encontrar... En el esquema. Como veis... Riolis... Tiene esquemas que son... A color. Cada... Son símbolos... A color. El segundo... Nos va a indicar... Qué tipo de punto es. Si es una cruz... O... Medio punto. O... Una cruz de un color... Y otra cruz... O sea... Medio punto de un color... Y medio punto encima de otro. Otra cruz pero... A doble hilo. Y así. Eh... La tercera fila... Nos va a indicar... El número de... Eh... Que viene en el... En el cartoncito. Por ejemplo. Tenemos este. Pues veríamos... Si es el uno... El dos... El tres... Y así... Su... Sucesivamente. En este caso... Este que está al quince... Pues nos iríamos al quince. Y... La última fila... Pues nos indicaría... El número de hebras... A... Que vamos a hacer... Para... Para ese símbolo. Vamos a ver... Casuística... Que nos encontramos... Por ejemplo... Este símbolo... Pues significa... Que lo vamos a abordar... Con el hilo color... Número quince... Y vamos a hacer... Una cruz... A una hebra... A una hebra... Este símbolo... Que es solamente... El color gris... Pues vamos a ver... Que es... Medio punto... En esta inclinación... Que vemos aquí... Tal cual... Nos lo dice... Del número quince... El hilo del número quince... Y una hebra... Con el... Con este símbolo... Pues igual... Una cruz... Del número catorce... A una hebra... Este símbolo... Una cruz... Del hilo número trece... A una hebra... Y llegamos... A estos... Que están aquí... Sombreados en gris... Que son... Para mí... Digamos... El descubrimiento... Más original... Que yo me he encontrado... En el sentido... De que yo esto... Pues... No lo había visto... Sí que había visto... Diseños... Blending... Que usábamos... Una hebra de un color... Y una hebra... De otro color... Y... Hacíamos... Pues usábamos... Esa mezcla de color... Pero aquí... En realidad... No se mezclan... Sino que... Esto significa... Que usamos... Una hebra... Del número trece... Y hacemos... La inclinación de la cruz... Hacia ese lado... Y... Después... Encima... O sea... Primero es... La parte... El número que aparece a la izquierda... Y hacemos la cruz... Hacia este lado... Y en segundo lugar... Está... La cruz... Hacia... La... Lo he dicho al revés... Hacia la derecha... Y la segunda... Hacia la izquierda... Con el otro número... O sea... Esta es la que va encima... Esta debajo... Y esta es la que va encima... Y así tenemos... Pues... Una cruz... Tal cual... De... De una sola hebra... Porque en realidad... Es de una sola hebra... Pero... Con dos colores diferentes... Primero... Cogeríamos... Y haríamos medios puntos... Hacia... Hacia este lado... Con el número 13... A una hebra... Y después... Cubriríamos... La X... Con el punto... Hacia... Hacia el otro lado... Con el número 11... A una hebra... Os muestro... Un ejemplo... De... De eso... Un ejemplo... Pues... Lo podemos ver... Aquí... A ver... Si enfoca bien... Toda... Toda esta parte... Este... Esta parte verde... Está hecha de esa forma... Debajo... Lleva un color... Y encima... Lleva otro... Como veis... Ahí... Toda esa parte verde... De lo que sería el seto... De la valla... De la casa... Como veis... Aquí también... Todo ese verde... Todo este verde... Que veis por aquí... Todo ese verde... Está hecho... Perdón... Con esa mezcla... Que... Que estamos... Comentando... Primero... La cruz... Hacia un lado... De un color... Y después... Cerramos... La cruz... Hacia un lado... Con otro color... Y una sola hebra... Eso en ese caso... En este diseño... Después habrá otro diseño... Que sea de otra manera... Aquí nos encontramos... Por ejemplo... Lo que es... Doble... O sea... Con dos hebras... Del número 10... Este símbolo... Pues iría... Con dos hebras... Del hilo número 10... Y aquí nos indica... El número de hebras... Aquí... Como veis... En este gráfico... Está... Señalando... Pues... Veis... Que va... Es precisamente... Estos grises... Que veis aquí... Corresponde... A... A esta explicación... Veis... Va... Todo... De un color... Y... Cerramos... Con... El otro color... Y así... Sucesivamente... Y esto es lo que yo quería explicaros... Un poco así... Mmm... Que nos hemos encontrado... En... En... En Riolis... Esto es como llevo... Actualmente... El diseño... De la casa... Eh... Holandesa... De... Cuscovo... Dutch... House... Me faltaría por aquí... Todo lo que es... Eh... Voy a buscar... La foto completa... Este es el... El diseño... Completo... Y como veis... Pues me falta... Todo lo que sería... El... El delineado... Que sí... Tengo que decir... Que yo no soy capaz... De... De encontrarlo... Me imagino... Que está delineado... A una hebra con el negro... Pero es una imaginación... Que yo me hago... Porque he sido incapaz... De encontrarlo... En... En las instrucciones... Yo no he sido capaz... De... De verlo... ¿Qué pasa? Pues... Que yo lo hice... En... En esta... Lugana... De 28 Count... Que ya digo... Que se llama... Britney... Y... No me está gustando el resultado... A ver... No me está gustando... No me queda... Porque... Aquí queda como un pegote... O sea... Uno tiene aquí como... La sensación... De que esto es como... Está como un tapiz... ¿Veis? No... No hay una definición de... De la cruz... Eh... Sino que es un pegote... Todo está como apegotonado... No... No tiene aire... Y entonces... Pues no... Pero ya... Ya lo termino... A ver si me explico... Ya lo termino... Tampoco está tan mal... Y... Y... El diseño... Pues... Ya que he empezado... Lo... Lo termino... Eh... Queda como... Muy... Mucho... Como mucho... Un color como... Mucho más fuerte... Porque ya digo... Que es que aquí... No... Porque si comparamos... Lo que tendría que ocupar... El diseño... A como... Lo tengo yo... Porque yo pensé... Que en la ida 14... Pues ya veis que... Que cuantas casitas caben aquí... Por Dios... O sea... Que a mi me ha quedado... Que no... Que no ha sido buena idea... Cambiarlo... Y sin hacer una prueba... Eh... Hacerlo directamente... En... En la tela Lugana... Esta... En este Event Wave... De 28 Count... Sino que... Tendría que haberlo hecho... Eh... Pues... En la ida que... Que viene... Pero como a mi me gusta tanto el Event Wave... Pues... Eh... Quería hacerlo... Igual... Pero bueno... Ha quedado... Ha quedado... Está quedando así... Va a quedar... Mucho más... Fuerte... Porque ya digo... Los colores están como muy... Están apegotonados... Pero... Pero bueno... Una vez con una planchita y tal... Así se va a quedar... Se le pondrá un marco más pequeño... El problema es que yo quería que fuera un conjunto de tres... Así que a este habrá que ponerle Passepartout... Para que tenga... El mismo tamaño que los otros... Que lo haré en aida... Y ya está... Pero... Pero bueno... Eh... ¿Qué pienso de bordar con la lanita? Bueno... Ah... No sé qué decir... No me convence mucho... Y estos kits... Pues traen muchos la... La lanita... No suelta pelusilla... A mí no... No veo que suelte pelusilla... Pero el tacto no es agradable... No... Es así como muy seco... No tengo ganas... Vamos... Ni nada... No... Si correr... Corre bien... No digo yo que corra mal... Pero... No es un tacto agradable... O será que estoy bordando ahora en verano... Entonces esa lanita... Pues es eso... Es como lanita... Entonces el tacto... Pues no... No es muy agradable... Para... Para un verano... Digamos... Y... Y bueno... Pues... Si tenéis dudas sobre... Los kits estos de... De Rioli... Preguntadme... Y... Y yo pues... De la medida de lo posible... Os... Responderé... Bueno... Y esto ha sido todo por hoy... Espero que os haya entretenido... Que os haya gustado... Eh... No olvidéis suscribiros... Porque... Mmm... A lo largo de este otoño... Pues no sé si seguiré subiendo los vídeos cada viernes... O... O no... No lo sé... No sé cómo lo iré haciendo... Cómo me voy a organizar... No lo he pensado todavía... Hoy he empezado con... Con Riolis... Pero no tengo un... Una programación... Como... El año pasado... Porque... No lo sé... Lo mismo una vez que empiece a rodar... Pues ya empiezo a pensar todas las cosas que tengo que contaros... Y ya os iré haciendo el vídeo semanal... Pero no lo sé... Yo... Os ruego que si no estáis suscritos... Os... Suscribáis... Y así desde luego vais a saber cuando he subido un nuevo vídeo... Dale al like... Si te ha gustado... Y... Eh... Espero que estéis a salvo... Que estéis sanos... Eh... Y que os encontréis divinamente... Bueno... Pues os mando un abrazo enorme desde aquí... Muchas gracias por todo vuestro cariño... Y por vuestro... Que muchos os habéis interesado por mí... Que... Que me pasaba... Que... Que porque no subía vídeo... Y bueno... Pues he estado de vacaciones... Y otra vez estoy de vuelta... Pues eso amigos... Espero que estéis bien... Y nos vemos... En el próximo vídeo... Y un verso enorme... Chao... Y... 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 Y...